En otoño de 2008, Islandia tiene el honor y el privilegio de ser el primer país europeo al borde de la bancarrota que necesita asistencia del Fondo Monetario Internacional. A finales del 2011, el Fondo Monetario Internacional se despide de Islandia y ésta inicia la senda del crecimiento, pero esta vez sin mirar hacia Europa, sino mirando al Ártico, a China, a India o a Brasil. Sin embargo, Islandia es uno de los países asociados a la Unión Europea, ya que forma parte del espacio económico europeo, tratado firmado en Oporto en 1992, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, por el que se extiende el mercado interior y muchas políticas comunes a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA. Hoy este espacio económico europeo comprende todavía 30 países, 27 países de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Me van a preguntar, Croacia, sí, Croacia ha entrado en la Unión Europea, pero hay que negociar de momento la incorporación al espacio económico europeo. Suiza, Suiza está en la Asociación Europea de Libre Comercio, pero no está en el espacio económico europeo. El ordenamiento jurídico del espacio económico europeo que yo enseño allí en Islandia es aún más sui generis, si cabe, que el comunitario, ya que es un híbrido, un bastardo, que a veces se dice, entre el derecho internacional público y el derecho de la Unión Europea. Es un orden basado sobre dos pilares que incorpora la mayor parte del derecho material sustantivo europeo, como por ejemplo Islandia está en Schengen también, pero que tiene su propio marco institucional y algunos principios jurídicos muy especiales, como son el principio de homogeneidad entre la Unión Europea y el espacio económico europeo, la reciprocidad mutua y la búsqueda de derechos similares que no idénticos para los ciudadanos y operadores económicos situados en este territorio. Este orden jurídico especial, gran desconocido para la mayoría, incluso para muchos funcionarios de la Unión Europea, ha asegurado en silencio casi 20 años de integración económica, libertades fundamentales como son la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales para 500 millones de ciudadanos y sobre todo un puente político entre estos países y Europa, un puente entre Islandia y Bruselas. En este marco operan dos instituciones que luego nombraré la Autoridad de Vigilancia de la EFTA, ESA, European Surveillance Authorities se llama, y el Tribunal del Espacio Económico Europeo, el Tribunal de la EFTA, que serían el equivalente de la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que es la Autoridad de Vigilancia la que vigila que Islandia cumpla con el derecho europeo y es el Tribunal de la EFTA el que tiene competencia sobre estos tres países. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencia sobre 28 y el Tribunal de la EFTA competencia sobre 3. Y ahí no puedo entrar en detalles hoy, pero ¿quién tiene competencia sobre una cuestión que afecta a 27 y a 3 países? Ahí hay un crack, hay una grieta que nunca se solventó y que saltó a la luz con la disputa ESAFE. Pues bien, las relaciones entre Islandia y la Unión Europea durante este periodo pasarán a ser estudiadas por los politólogos con gran interés por las lecciones que ofrecen en el contexto de la integración europea. Situada sobre la falla geológica que separa a Europa de Norteamérica, una parte, la mayor parte en Europa, pero otra parte en América, cabe preguntarse si Islandia no representa en realidad el lugar donde termina Europa o donde comienza, según se mire. Tras la crisis en noviembre del 2008, los islandeses miran a la Unión Europea como un refugio y valor seguro al que acercarse tras el colapso financiero. El Parlamento aprueba solicitar formalmente la adhesión unos meses después, en julio del 2009, un nuevo gobierno que llega al poder en abril del 2009. Exactamente unos meses después, antes de un año del colapso financiero, las encuestas muestran como los islandeses han dado la espalda a la Unión Europea y han dado la espalda al proceso de adhesión. El proceso de negociaciones con la Unión Europea se suspenderá formalmente este año con la llegada de un nuevo gobierno más conservador. La adhesión se encuentra hoy paralizada, congelada en el tiempo, sin que la prensa internacional se haga eco de la noticia. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pertenece Islandia sí o no a la Casa Europea? ¿Desea un futuro común sobre la base de una identidad y ciudadanía ahora en construcción? ¿O prefiere la vía de una independencia basada en un concepto histórico y emocional de su soberanía? Mientras que la pregunta esencial para Islandia debería ser política, económica e incluso antropológica, su perspectiva sobre Europa y el proceso de adhesión es ahora muy diferente y resulta de su experiencia en la disputa ISAFE y de las necesidades más inmediatas. Ahora se formula la pregunta de otro modo. Puesto que ya estamos en el espacio económico europeo, ¿qué nos aporta la pertenencia al Club UE? Fue precisamente la no pertenencia a este club, a la Unión Europea, lo que permitió a Islandia una salida heterodoxa de la crisis. ¿Qué vía es entonces mejor para construir un futuro más próspero para las nuevas generaciones? A parte de participar en el proceso legislativo europeo, que ahora no hace, lo cual está vetado por el Tratado del Espacio Económico Europeo y es el precio a pagar por este espacio, por la pertenencia al mercado interior, merece la pena sacrificar la conservación y explotación de ricos recursos pesqueros, el Parcalao, entre otros, compartiéndola con los socios europeos, con España, con Francia, con Portugal, en aras de un euro que tampoco salva de la crisis ni proporciona estabilidad financiera. Esta es la pregunta del millón y allí está Islandia en un cruce de caminos de difícil elección. Yo pienso que las relaciones entre Islandia y la Unión presentan un gran dilema en el proceso de integración europea, debido a su complejidad y además por un gran riesgo político para ambas partes. La clave esencial para resolver esta ecuación pasaría por una actitud más madura, por la flexibilidad de la Unión Europea para aceptar la singularidad de Islandia en algunas cuestiones esenciales. Una unión basada en el respeto de la diversidad, más humana, más sostenible. Una unión que permitiría a los ciudadanos islandeses verse reflejados en la frase nosotros, los pueblos de Europa. Sin embargo, en las aguas que ahora navega la Unión Europea, esta diferenciación no es posible. Déjenme que les explique también por qué pienso que las relaciones entre Islandia y la Unión Europea han sido complejas. Unas relaciones que se viven en este periodo entre la atracción y el rechazo y dañadas irreversiblemente por la disputa Ice Safe, que ilustra lo que llamé en su día la revolución de las bengalas. La saga Ice Safe muestra no sólo la hipocresía de una unión que no entendió el problema fundamental de la crisis en el 2008-2009, sino también el papel esencial que la ciudadanía puede y debe entender sobre la política y gobernanza europea. Luego explicaré en las conclusiones por qué digo hipocresía. Y ahora les enseñaré una foto de, digamos, un grupo de ciudadanos que recogen firmas del 24% del electorado en Islandia y las presentan el día 2 de enero del 2010 al presidente de Islandia pidiéndole que no sancionen la ley aprobada por el Parlamento para la devolución de la deuda externa a Ice Safe y lanzando un SOS, un mensaje a la comunidad internacional de que lo que está en juego es la sostenibilidad y el futuro del país. Es curioso que este SOS internacional que se mandó lanzando bengalas rojas, que son las que se utilizan en la aviación y tráfico marítimo, nunca llegara a la prensa internacional, nunca llegara a España, nunca llegara a los demás. Y es que en esos momentos había como una especie de, no diría conspiración de los medios, pero no interesaba tampoco hablar de este tema. Es uno de los tantos silencios informativos que han existido sobre Islandia. En 2010 y 2001, Islandia es portada en todos los medios internacionales. Un micropaís, en términos humanos, de 320.000 personas, es presionado por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea y aún así rechaza el rescate a los bancos de forma pública por vía de plebiscito. Sí, los ciudadanos se permiten mediante un referéndum constitucional, que les otorga el derecho el artículo 26 de la Constitución y en dos ocasiones consecutivas, una en 2010 y otra en 2011, rechazar dos acuerdos intergubernamentales firmados por su gobierno y refrendados por su Parlamento. A pesar de estas presiones internacionales sobre Islandia, donde se nos decía que si Islandia no firmaba seríamos la Cuba del Norte, la oposición contestaba sí, y si firmamos seremos Haití, esta es la opción, ser la Cuba del Norte, un aislamiento completo, se nos decía que el espacio económico europeo iba a ser interrumpido, una suspensión del acuerdo, etc. y sobre todo que la crisis, la hecatombe, se lanzaría sobre nuevas trascabezas el lunes, lo cual no sucedió, el sol salió, los pájaros volaron, las estaciones siguen, los niños van al cole, en fin, la vida sigue. A pesar de estas presiones internacionales, la sociedad civil se revela. Son dos asociaciones, primero la asociación Indefense.is, que juega con el juego de palabras de indefensión y indefensa, y luego el grupo Advise.is, Consejo, las que recopilan en dos ocasiones de forma electrónica un 24% de los votos del electorado, pidiendo al presidente de Islandia, ya lo dije, que no sanciene con su firma la ley y convoque un plebiscito. De esta forma, la ciudadanía rechaza por una mayoría aplastante del 93% en 2010 y del 60% en 2011, convertir la deuda privada de los bancos en deuda soberana. Lástima que esta consulta solo afectara la deuda externa del banco provocada por la quiebra del banco iSafe, frente al Reino Unido o Alemania. Lo que tampoco se explicó bien en la prensa fue que la recapitalización interna de los bancos, la deuda que dejaron en el ámbito doméstico, colocó a Islandia solo por detrás de Irlanda en el esfuerzo público necesario para rescatar a sus bancos en el ámbito doméstico. 22% del PIB y son datos de la OCDE. Pero entremos de verdad en el fondo de la disputa. En otoño del 2008, durante un punto álgido de la crisis financiera mundial, Islandia se enfrenta a una situación excepcional. En menos de tres semanas, los tres bancos comerciales principales del país, un 85% del sector bancario islandés, afrontan la bancarrota. En el 2009 llegan a ser, las cajas de ahorro van detrás y llega a ser el 97% del sector bancario que entra en la bancarrota. Es necesario adoptar medidas de emergencia para que el Estado y la máxima autoridad de supervisión financiera recuperen el control de la situación. Se adopta la llamada ley de emergencia con el objetivo principal de proteger a la nación de la bancarrota. En base a la autorización estatutaria otorgada por la ley de emergencia, esta autoridad toma el control sobre los tres bancos islandeses comerciales más importantes y declara un proceso de quiebra y bancarrota. Y entonces se crean otros tres bancos, nuevos bancos, a los que se transfieren los activos de los viejos bancos. Sin embargo, la metodología utilizada para garantizar y reembolsar posteriormente las cuentas o depósitos a los ahorradores de entidades fuera de la jurisdicción islandesa fue distinta. No me van a entender. Los depósitos islandeses, las cuentas que teníamos en el banco, en lugar de estar en un banco antiguo, pasan a un banco nuevo. Entonces, el acceso a los depósitos para todos los residentes en Islandia, fueran japoneses, americanos, europeos o no, no se vio alterado. El primer ministro hizo un anuncio de carácter político diciendo que todos los depósitos o cuentas de residentes estaban seguros, puesto que el gobierno garantizaba esa recapitalización de los bancos. Esto fue un anuncio político. No se adoptó ninguna ley. Lo que vino inmediatamente fue una imposición de un control de capitales estrictos sobre el país, de tal modo que daba igual ir al banco y sacar los ahorros, porque no los podían sacar de Islandia, los podías dejar debajo del colchón, pero ni podías comprar divisa extranjera. Y con eso se frenó la fuga de capitales y la fuga, la quiebra de los depósitos. Como decía, la metodología utilizada para garantizar y reembolsar las cuentas o depósitos de aquellos que los tenían situados, tanto personas como entidades locales, fuera de Islandia, fue una metodología diversa. Y esto fue lo que provocó problemas con los gobiernos afectados por la disputa ISAFE, que concluyeron rápidamente el Reino Unido y Holanda, que los residentes en Islandia, los islandeses, habían recibido un trato de favor y que esto constituía una violación del principio de no discriminación por motivos de nacionalidad prohibida por el derecho europeo. Digamos que el procedimiento para los depósitos situados fuera iba a ser distinto. Se les dio la prioridad absoluta número uno en el proceso de quiebra y resolución de los bancos. Sin límite de cantidad, ninguno. Mientras que la directiva europea garantizaba estos depósitos solo para particulares, la ley islandesa los garantizaba para todos, entidades locales, cualquier tipo de... Sin límite, en aquellos momentos la directiva europea en vigor en Islandia ponía un tope de 20.887 euros por persona en institución, la ley islandesa no puso ningún tope. Se iba a devolver todo. Lo que pasa que se iba a devolver por un proceso de quiebra en el proceso de quiebra y resolución del banco. Eso necesitaba tiempo, el tiempo que lleva a vender esos activos de los bancos para no venderlos a precios de saldo a fondos buitres que evidentemente vinieron a Islandia en octubre-noviembre del 2008. Bueno, el objetivo de la ley de emergencia fue pues preservar la existencia y funcionamiento de un sistema financiero en la isla doméstico asegurando el desembolso sin límite de las cantidades adeudadas a los ahorradores por medio de una metodología diversa. Una recapitalización de los bancos asumida por el contribuyente islandés para aquellos depósitos en la isla y un rescate privado, digamos, un rescate público para los depósitos situados en Islandia y un rescate privado para los depósitos situados en el exterior. Esto es muy importante decirlo porque nunca se discutió si se iba a devolver o no la deuda, los ahorros a estas personas. Lo que se discutía fue la metodología. ¿Quién pagará ese rescate? Puesto que los bancos habían creado una deuda privada que ascendía 10 veces el producto bruto de la nación, Islandia no podía hacerse cargo de esa deuda privada. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, antes de llevarla a bancarrota al país, lo que se hace es utilizar los activos de los bancos para devolver ese depósito. Esto se llama un rescate privado. Estas pérdidas son, en primer lugar, sufridas por los propietarios de los bancos y todos aquellos inversores profesionales preferentes, que tengan una deuda como profesionales. Mientras que las personas particulares o las entidades que tengan sus ahorros verán devueltos sus ahorros sin límite de cantidad. Esto es muy importante porque esto ha sido un gran malentendido durante cinco años. Así las cosas, debido a estas medidas regulatorias que se adoptaron en un estado de máximo de emergencia, los clientes del banco Landsbank y IceSafe en el Reino Unido y en Holanda perdieron el acceso a sus depósitos. Con el fin de evitar un pánico bancario en sus propios territorios, los gobiernos, las autoridades del Reino Unido y Holanda intervinieron directamente devolviendo, utilizando sus fondos de garantías de depósitos y devolviendo a estos particulares sus ahorros. La Holanda puso un límite de 100.000 euros, no devolvió todo. Y después, digamos que lo que hicieron fue enviar la factura a Islandia, más el interés. Y esta es la deuda, la disputa IceSafe, que reclamaba más de 4.000 millones de euros. Y es una reclamación que ellos basaban en el derecho europeo y las obligaciones para Islandia de su pertenencia al espacio económico europeo. Y estos son los hechos que llevan a la firma de tres acuerdos sucesivos a IceSafe entre los gobiernos trilaterales, entre los gobiernos del Reino Unido, Países Bajos e Islandia, que yo llamaré la saga IceSafe. El Parlamento Islandés, son tres acuerdos. El Parlamento Islandés aprueba el acuerdo IceSafe número uno con reservas. Las reservas de que no lleven a la bancarrota de la nación. Este acuerdo no es aceptado por el Reino Unido y los Países Bajos. Se propone un nuevo acuerdo IceSafe 2, que es rechazado por la sociedad civil y por un plebiscito en 2010. Y aún así, se propone un nuevo acuerdo IceSafe 3, que también fue negociado por el gobierno y con unas condiciones mejores del pago del interés, un plazo más largo, etcétera, etcétera. Pero estos acuerdos no fueron sancionados por el presidente de Islandia gracias a que la ciudadanía se reveló y fueron rechazados, como dije, en plebiscitos. Un inciso. Yo en este periodo recibí al comentarista y analista económico del periódico El País, que vino a Islandia para hacer una investigación y publicar un artículo sobre este tema y pude observar cómo había un cambio de actitud. Al inicio de nuestra conversación, lo primero que se me dijo es bueno, Islandia es el niño mimado de Europa, nunca ha querido entrar en la Unión Europea, ahora tenéis una crisis bancaria y ahora, ¿qué? ¿No? Y ahora hay que ayudaros. Y yo le dije, sí, tienes toda la razón, es verdad. Pero no, esto es una forma infantil, un poco de juventud. Hay que ver los problemas de forma más madura, mirando al futuro y procurando el bien de la integración europea con un amplio periodo largo. Y cuando le expliqué, y esto fue lo que yo dije al Parlamento Islandés cuando se me presentaron estos acuerdos y se me pidió consulta, tengo el honor de haber sido la primera persona que envió su informe, había otros juristas que habían publicado muchos artículos, etc., pero fui yo la primera que mandó al Parlamento Islandés el lunes a las 8 de la mañana un dictamen en el que decía, no hay una obligación clara en el derecho europeo de convertir en deuda privada, en deuda soberana esta deuda privada, y desde luego esto es, yo lo firmaría sobre mi cadáver. ¿Por qué? Porque la última cláusula que tenían estos acuerdos era el levantamiento de la soberanía, de la inmunidad soberana de Islandia. Entonces, lo que se exigía no era una deuda pública, como podemos entender nosotros, bonos del Estado, bonos del Tesoro, etc., etc., que es muy fácil adaptar mediante legislación. Bueno, pues ahora van a dar un tipo del interés del 5%, luego mañana del 3%, y que en cualquier caso podría, mediante una ley extraordinaria, podría decidirse, pues se alargan en el tiempo. No. Lo que los gobiernos exigían era que Islandia respondiese con deuda soberana, que significa todos los bienes presentes y futuros de la nación, todos los bienes públicos. Y el ejemplo que yo ponía era muy claro. Vamos a ver, Islander es una compañía pública. Tras la crisis se convierte en una compañía pública. Un avión de Islander que vaya de Reykjavik y aterriza en Londres puede ser confiscado para el pago de la deuda. Cualquier tipo de empresa pública, energía, recursos pesqueros, escuelas, hospitales, etc. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, los acuerdos que contemplaban, sobre todo el acuerdo 2, que si Islandia no pagaba un mes los intereses, inmediatamente se le podía reclamar el total de la deuda más los intereses y empezar a confiscar, puesto que había cedido la inmunidad jurisdiccional. Esto era tal barbaridad que al final de nuestra cena, que tengo que decir que este periodista me invitó a un restaurante muy bueno, yo le llevé allí, ya que teníamos que hablar de temas difíciles, por lo menos comer bien. Él también quería un sitio así un poquito especial. Y al final de la conversación me reconoció. Dijo, bueno, es que creo que ni Palestina firmaría un contrato similar. Y entonces, luego el artículo que salió, vi que era mucho más moderado que el tono inicial que había llegado. Bueno, a finales de enero del 2013, Islandia celebra una victoria judicial única en su historia. El tribunal de la EFTA dictamina a su favor, al 100%, y en contra de los argumentos defendidos por la ESA, por la Autoridad de Vigilancia del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, contra la Comisión Europea, que por primera vez en 20 años ha demandado judicialmente a Islandia, tenía el derecho de presentarse y lo ha hecho, contra el Reino Unido y contra Holanda, en una sentencia firme que zanja por fin la difícil disputa a ESAFE y que todavía los británicos tienen dificultades en encajar. Ha sido un golpe fuerte para ellos. La sentencia es firme y contundente. No existe una obligación en el derecho europeo, tal y como estaba en el 2008, en la crisis financiera, de convertir esta deuda privada de los bancos en deuda soberana del Estado. Es necesario diferenciar entre las obligaciones del Fondo de Garantía de Depósitos que impone la Directiva Europea 94-19, relativa a estos esquemas, y las obligaciones finales del Estado como garante del futuro de la nación. Islandia no ha violado el derecho europeo al adoptar una metodología diversa para afrontar la devolución de la deuda interna y externa. Voy a ir adelantando algunas cosas. Los argumentos jurídicos son simples, bastante formalistas a mi modo de ver y luego les explicaré por qué. En primer lugar, el Tribunal de la EFTA reconoce que, desgraciadamente, el nivel ideal de protección de los depósitos de consumidores alcanza sus límites naturales en el caso de una crisis sistémica. Es decir, un sistema de garantía de depósitos que se financia con un 1% si llega porque ha estado entre el 0,5-0,8% de los depósitos no puede afrontar la devolución del 100%. Esto es ciencia de seguros pura y dura, no puede ser. En segundo lugar, no hay discriminación de depositantes con cuentas de las sucursales iSafe en el Reino Unido y Países Bajos por tres motivos. Primero, es que la directiva no se activó en el territorio islandés porque el Fondo de Garantía de Depósitos ya estaba en quiebra técnica. La ley de emergencia precedió incluso en el tiempo su eventual aplicación. Lo que Islandia efectuó fue una reestructuración de su sistema bancario. No es que a nosotros nos reembolsara el Fondo de Garantía. El argumento es, vamos a ver, los depositantes en Islandia ¿recibieron sus depósitos del Fondo de Garantía? No. El Fondo de Garantía de Depósitos no se activó. Entonces, el Fondo de Garantía de Depósitos no discriminó. El Fondo de Garantía de Depósitos no discriminó. Lo que hubo es un proceso anterior de reestructuración bancaria. Yo digo que es un criterio formalista. Hay muchos mejores criterios que el Tribunal podría adoptar, pero este es el que ha adoptado. Y luego, tampoco existe discriminación por fallar el test de comparación. Bueno, el Tribunal, sin embargo, no ilumina con su racionamiento jurídico tres cuestiones esenciales que deja un poquito al margen. Uno, la diferenciación entre la discriminación por nacionalidad y la discriminación por territorio o residencia, que no tienen nada que ver. Que algunas veces coinciden, pero otras veces no. Dos, la distribución de competencias que los Estados y la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo comparten en materia de mercado interior de servicios financieros y que suponen en última instancia la competencia exclusiva del Estado y final para resolver una cuestión tan grave de orden público como es una crisis sistemática financiera que se lleva por delante tu sistema bancario. Entonces, cualquiera que sepa derecho internacional público y el derecho europeo sabe que las competencias no cedidas a las instituciones europeas o no compartidas en instituciones internacionales quedan siempre en poder de los Estados miembros. Pues bien, la competencia para reestructurar su sistema bancario cuando una crisis sistémica te lo lleva por delante nunca fue cedida a Bruselas. Ni por el Tratado de la Unión Europea Ni por el Tratado del Espacio Económico Europeo Hablo en 2008 Ahora sería tema de investigación Bueno, en primer lugar, muy brevemente Les voy a hacer una pregunta ¿Tiene la obligación Francia de construir y proporcionar asistencia o un hospital en Alemania, en el territorio alemán? ¿Tiene obligación Francia de proporcionar escuelas y educación y construir escuelas en Alemania? No No Es que los límites, a veces nos olvidamos que el territorio fija la competencia del Estado y su soberanía y su régimen jurídico los límites del territorio son los límites del ordenamiento jurídico con algunas excepciones Entonces una discriminación evidentemente Islandia otorgó hizo un rescate distinto para el territorio doméstico que fuera pero, y era muy importante decir los islandeses que tuvieran depósitos que los había en el Reino Unido y en Holanda si hubo discriminación también fueron discriminados no hubo discriminación por nacionalidad lo que hubo fue fijar el ámbito de aplicación de una norma a su territorio o sea, Islandia tiene la obligación de proporcionar un sistema bancario que sustente la economía en la isla pero no tiene la obligación de proporcionar un sistema bancario de rescatar el sistema bancario en el Reino Unido esa obligación en su momento le corresponde al Reino Unido lo digo siempre estamos hablando de rescate bancario los depósitos lo que dijo Islandia es los depósitos se devolverán pero se devolverán con los activos del banco no se devolverán con vía presupuestaria con deuda soberana máxima bueno entonces si hay discriminación efectivamente pero el criterio determinante es el territorial y la discriminación digamos territorial no está prohibida por el espacio económico europeo ni por el derecho económico europeo puede ser puede dar lugar a una discriminación indirecta por motivos de nacionalidad pero en ese caso admitiría una justificación por imperativos de seguridad pública que es lo que el tribunal de la EFTA ha venido a reconocer vale en segundo lugar ya lo he dicho es que las competencias y poderes exclusivos y finales del Estado para reorganizar su sistema financiero no han sido cedidas a las instituciones europeas ni por un tratado ni por otro acuerdo y no se trata aquí de una cuestión de margen de discrecionalidad estatal como indica el apartado 227 de la sentencia sino de una competencia claramente no cedida y en tercer lugar y esto me parece muy interesante es que aunque escapa un poquito del ámbito jurídico del derecho hay una falta de claridad de la legislación bancaria europea sobre la responsabilidad del Estado sobre el sector bancario y financiero privado uno busca las directivas y busca términos clave como digamos responsabilidad automática o inmunidad garantía del Estado y no los encuentra entonces siempre se está jugando con esta ambivalencia existe o no existe una garantía del Estado sobre la actividad sobre la actividad bancaria y esta ambivalencia y esta falta de claridad se explica tiene su razón de ser uno porque el derecho de la competencia prohíbe ayudas de Estado lo que no puede ser es que Alemania diga no no nuestros bancos traigan los dineros a Alemania somos 85 millones o más y tenemos la garantía del Estado traigan dinero a Alemania pero no lo traigan a Luxemburgo porque en Luxemburgo solo hay 400.000 personas entonces si quiebra un sistema bancario ¿dónde llevo mis ahorros? ¿dónde se están llevando de hecho si han ido llevando los ahorros? a Alemania en una fuga de capitales de la cual no se habla pero es todavía importante que ha provocado que nuestro fondo de garantía de depósitos haya estado en quiebra técnica en bastantes ocasiones noticia que pasa desapercibida bueno el gobierno no puede garantizar automáticamente la ficción sobre la que se basa el sistema financiero y el propio negocio bancario ¿por qué? porque la creación de masa monetaria secundaria o deuda se realiza por las entidades de crédito sobre la base de los depósitos digamos que uno piensa que los 5 euros que lleva al banco esos 5 euros el banco se los deja una empresa u otro particular etcétera y el banco gana con la diferencia del interés no no es así y esto viene ya de los Medici el banco se guarda esos 5 euros y calcula conforme a los criterios de liquidez fijados por las normas internacionales y europeas etcétera bueno tengo que tener una liquidez de 1, 2, 3 5% entonces con estos 5 euros puedo emitir deuda masa monetaria privada con un clic de mi ordenador cuando un señor entre en la entidad bancaria y solicite un crédito entonces hay que distinguir entre los papelitos y la moneda la masa monetaria primaria que imprimen los bancos centrales para dar credibilidad a esta ficción que es un 5% y el 95% de masa monetaria que hay que es ficción ficción en un inicio y que luego si se da a unas empresas viables o una actividad económica real de producción de bienes y servicios y riqueza se devolverá y cancelará algún día ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? que muy buena parte de esa deuda de esa masa monetaria se ha volatizado ¿por qué? por malas inversiones especulación corrupción deudas pérdidas en Estados Unidos leuman brodes etcétera entonces lo que el sector bancario intenta es ese 95% de deuda privada que a nosotros nos dicen son vuestros depósitos no nuestros depósitos son el 5% estoy poniendo cifras por generalizar ¿no? esa deuda es la vuestra no esa deuda es del banco alguna deuda será lícita legítima pongamos salarios deudas a la seguridad social todo lo que sea actividad real pues muy bien hay una obligación moral de la sociedad diría yo de acudir al rescate pero ¿por qué tenemos que los ciudadanos acudir al rescate y rescatar pues el aeropuerto de Ciudad Real ¿me entienden? o se seña o proyectos locos donde esa deuda se ha volatizado veamos las tripas de los balances de los bancos el problema es que no los vemos este es el problema bueno entonces yo doy pie un poquito y por eso entienden que soy crítica para digamos que se nos intenta confundir poniendo la misma categoría conceptos que no son diferentes cuando se nos dicen si la deuda hay que rescatar a los bancos porque ese es su dinero no perdón partes sí separen ustedes cuáles son las propuestas ahora de cara a la próxima crisis financiera en Estados Unidos la separación de las funciones de los depósitos bancarios de la banca de especulación y financiera señores con estos depósitos no se juega si yo le dejo usted mi abrigo porque voy a una función de teatro cuando salgo del teatro quiero recuperar mi abrigo y es más es que la propiedad es mía y este interés y este beneficio que usted está rehaciendo obteniendo de mi propiedad me lo debería devolver o parte a mí es que no solo eso es que no me devuelven el abrigo porque me dicen que el abrigo se lo han prestado a otro bueno voy a irme centrando ya para ir concluyendo entonces el tribunal de la EFTA evita obviamente entrar en todas estas cuestiones nebulosas y difíciles y se ciñe a una interpretación más formalista de la directiva yo entiendo que el tribunal de la EFTA no entre en estas aguas pantanosas tampoco considera necesario mencionar las consecuencias negativas de la legislación de emergencia para los islandeses y residentes en Islandia porque no es que nosotros nos fuéramos de rositas digamos que sí se garantizó los depósitos allí pero inmediatamente se devaluó la corona un 50% con respecto al euro un 80% con respecto al yen y se nos ha impuesto un control de capitales estricto de tal manera que yo no puedo sacar del país más que 2.000 euros por persona previa presentación de un billete de avión somos la Cuba del norte estamos en este sentido muy bien armonizados bueno la demanda contra Islandia de conversión de deuda privada en deuda soberana no sólo no encuentra una base jurídica en los tratados sino que choca con principios fundamentales de su marco jurídico así como otros valores europeos no existía en 2008 una obligación de cubrir las pérdidas de la banca privada vía impuestos y de atender las necesidades financieras de otros individuos entidades o estados más allá del mínimo armonizado por la directiva y suponiendo que hubiera una eficacia del derecho europeo deducida de una interpretación creativa teleológica y extensiva de esta directiva 94-19 que requiriese la conversión de la deuda de los bancos privada en deuda automática del estado cuáles serían los límites el poder financiero estatal ya lo dije en un contexto europeo no tiene efectos extraterritoriales ya que la recaudación de ingresos y la atención de gastos se desarrollan dentro de un territorio para condenar a Islandia se necesitaría contar con una auténtica unión bancaria un sistema europeo de resolución de entidades de crédito transfronterizo un sistema de garantía de depósitos europeo así como una unión fiscal entendida como solidaridad europea que ahora no existen el nudo del asunto I-SAFE de esta disputa constituye una cuestión presupuestaria esencial situada todavía hoy fuera del ámbito del derecho de la Unión europea y una zona tabú de la legislación europea según ha dicho el Tribunal Constitucional de Alemania de todas maneras la cuestión esencial de la sentencia I-SAFE fue formulada en su día por Martin Wolf editor del periódico Financial Times que se puso del lado de Islandia del lado de David la pregunta que lanzó desde su tribuna fue la clave para entender la victoria de Islandia ante el tribunal pero dado que los activos del banco Landsbanki en proceso de resolución son suficientes para compensar a los depositantes y cubrir el 100% de los 4.000 millones de euros que tienen en obligaciones hacia los ahorradores porque es necesaria una garantía soberana de Islandia ¿por qué? si los activos del banco pueden cubrir esa deuda ¿por qué el Reino Unido y Holanda reclaman esa garantía? ¿qué ha aprendido Islandia en cinco años? les resumo muy brevemente en el plano económico que precisamente por no hacer un rescate generalizado de los bancos el Estado tiene un mayor margen de autuación para preservar sectores esenciales como la sanidad la educación y la asistencia social y otras políticas públicas en segundo lugar en el plano político la sociedad civil muestra una especie de lo que se ha denominado anarquismo del siglo XXI muy pacífico pero donde el conocimiento y la gestión y solución de los problemas ya no se confía tanto a las autoridades sino que se resuelven por los propios ciudadanos en grupos autogestionados en ese sentido es que la administración islandesa carecía de los conocimientos necesarios para afrontar este problema y toda Islandia hizo una tesis de doctorado conjunta o sea en un año los islandeses podían todos los islandeses hubieran podido participar en una reunión de Bruselas sobre la unión bancaria porque habíamos entendido perfectamente de la A a la Z de que se trataba este problema aquí hay una labor de pedagogía social increíble porque se hace trabajo de investigación de forma gratis se estudia se debate se busca el consenso de abajo arriba desde la calle hasta las autoridades de tal manera que bien se ha dicho es que este conocimiento que llega de la sociedad estas propuestas constructivas de decir no no hagamos esto hagamos esto de otra forma de manera sostenible etcétera etcétera provocó la derrota del gobierno en estas dos en estas dos plebiscitos y luego se entiende por qué este gobierno ha perdido las elecciones en abril del 2013 se habla incluso de una traición del gobierno a sus a sus ciudadanos y en tercer lugar en el plano jurídico bueno pues ya lo hemos ya lo hemos puesto ya hemos expuesto las conclusiones ahora la Unión Europea y esto déjenme que termine la paradoja del asunto I-SAFE es que casi casi cinco años más tarde en junio del 2013 el Consejo Europeo acuerda apoyar una directiva de resolución bancaria para la liquidación de entidades con problemas inspirada por la solución islandesa y su orden de prelación de créditos los depósitos están garantizados sin quitas pero los acreedores y los accionistas serán los primeros en asumir pérdidas sólo en circunstancias excepcionales se autoriza la socialización de la deuda de entidades de crédito y el fondo de uso de fondos públicos nacionales europeos para rescatar a los bancos la Unión Europea instaura así un sistema de rescate privado de los bancos tal y como hizo Islandia para esa deuda externa en lugar de un rescate público es un modelo que hicieron en Chipre en Islandia y que deja atrás el modelo de Irlanda Grecia y Portugal es un modelo que se llama de bail in y no de bail out por eso digo que es una hipocresía y una paradoja que la Unión Europea habiendo y la Comisión Europea habiendo demandado a Islandia ante los tribunales por haber hecho precisamente eso unos años después llega a la conclusión de que era la única alternativa posible he de concluir ya Islandia es relevante por sus éxitos pero también por sus fracasos pero sobre todo por tener la valentía de demostrar a la Unión Europea que la senda del rescate indiscriminado de los bancos no garantizaba un futuro mejor para la sociedad y que en democracia la última palabra sobre la deuda de una nación corresponde no al parlamento ni al gobierno sino a los ciudadanos y estas son las lecciones que Islandia ofrecía a Europa muchas gracias